Hola, soy el señor Cervo, el señor Cervo, el señor Cervo de Navarro, el señor Cervo, a internet, ajo bari muy gubita lo que hay, murio un año, y chame manigacore srachale mngenedata miguerri bermudez marino, le roja mngenatque mngenedata miguerri bermudez marino amén bendecido sea el nombre eterno ha shri mngue izi narijite karju mngame mbe guburjo aribijiza kwa dutera nieha mngue mngi izi nariju mngame kujango duichi wajiro izi narijee tumusinjize tumuriri mbire kanditumuramie ndete tunamushimira ibi jadukore rabiose muri vuri kanya vuri monsi mbireza lelo tunamushimira imana kwe na nomahiru kwe imani turonye ye yoku waturanga turikumina mngenedata roberto nomu no mngenedata roberto yolobredo nomu no kwame nyemuminyaka mnyishi ya tambuz omu gabowinu nuhari wajie avasha kushika wanoz mngubu yari manye reka uruje ndorugose tukwa haje edu korana ahi tukwa kuparka ni kuparka nilijozina rija ho roberto pukalpa ndete na hii tukwa la sierra honga wahagana kumujezi wahagana kuunyanja yereche za muri peru ahoyara hajeze tukwese tukwa hajeze kandi hari hari itzinda di gari li jawa pastori ba jieba turuka nilijozina rija tao jako kibidu na hii tukwa huwine imane que vinieron en la Culeada, no era tan fácil, pero no era tan fácil llegar. Además, el hermano, yo soy solo que meto con ellos, y a mi hermano, mi hermano. Lo que dice Roberto, que es el hijo de la iglesia, es el niño. Pero, no hay que ser, no hay que ser, no hay que ser. Y, la verdad es que Dios había sido. Y, ahora, la seguridad, por lo que dice, que Dios había venido a su actividad. Mareka mensajewayo afi tevunobutunga Pagar tanzumujishukome chane hagati mubano Lero turashimila chane omgami Kuba Vara menye William Soto Santiago Ndete Ndana shimila Imana kweira Ibibyo simani mikora Winyu zemuni mganedata Yosef ayamini perez Murujabu triabu gufib goro yezhe chane Mganedata Yosef ayamini Ari marajenda Iyo njira kudu fashagusubiramo Uvutunga buga vuzguenamara ikako Uvutunga buga mazeguta angwa No ne hubungubu Icho dusabga No kubusubiramo Lero ibibyo ni ibibyo Ari makora Uvutunga buga osadushiramo kwa katanu Nugusubiramo Nugadushiramo kuchungeru Nugusubiramo Nizi nyijisho Akora Ategura Nugusubiramo nubundi Nabugo Uvutunga buga mgenedata Imanaya mha yevubuvu bunu Imanaya mhujiri Uvumudi bunu Imanaya mhujiri Imanaya mhujiruvu bunu Imanaya mhu hagu sikuwa kujirango Azaanekuna gusu Ategura muudubiramo Uvutunga Uvutunga buga uvutunga 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 buga uva chane Mhujiramo La Iglesia de Jesucristo 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 Y en el mensaje La Iglesia de Jesucristo 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 Dice La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo